Sabana Larga Y yo nunca he podido olvidarte He buscado miles de formas así Pero no logro superarte no De mi mente tu día dueña Y ya yo no pienso más nadie Porque me... Solo tú y solo tú Y soy adicto a ti Solo a ti, solo a ti Te pienso todo el tiempo Solo quiero tus besos Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy adicto a ti Solo a ti, solo a ti Esta traga que tengo No la vencé ni el tiempo Te lo juro que tuviera todo el oro del mundo Yo lo cambio porque tú me beses cada segundo Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy adicto a ti Solo a ti, solo a ti Te pienso todo el tiempo Solo quiero tus besos Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy adicto a ti Solo a ti, solo a ti Viva la soltería Viva la soltería Ahí la ira, la ira La ira, la ira Yo quiero ver a toda mi gente con las manos arriba Vamos a calentar la fiesta, las manos arriba Que parezca carnaval Brincando, 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 brincando Recer acts感謝 Una cosa Que parezca, lo tengamos La estoy esencial He buscado miles de formas así Pero no logro superarte, no De mi mente tú te adueñaste Y ya yo no pienso para nadie Porque me encantas, solo tú y solo tú Y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti Te pienso todo el tiempo Solo quiero tus besos Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti Esta traga que tengo No la vencedí en tiempo De los juicios y tuvieron todo el oro del mundo Yo no cambio porque tú me beses cada segundo Porque me encantas, solo tú y solo tú Y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti Te pienso todo el tiempo Solo quiero tus besos Porque me encantas tú y solo tú y solo tú Y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti Esta traga que tengo No la vencedí en tiempo Viva la soltería Viva la soltería Viva la soltería A ver los aplausos bien fuertes se van a larga Dios los bendiga a todos Muy contentos de estar nuevamente aquí Y prendamos la vaina A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!